Consejos de seguridad para mascotas Protegerse de una mordedura de perro La mayoría de los perros aman la compañía humana, pero algunos pueden cambiar repentinamente su comportamiento, especialmente si son recibidos por alguien desconocido. Siempre que te enfrentes a un perro poco sociable, sigue estos sencillos consejos para evitar ser mordido o prevenir lesiones graves. Número 1. Evite hacer contacto visual con el perro. Un perro puede ver el contacto visual como un signo de dominio y se sentirá amenazado. Mire hacia otro lado y observe al perro únicamente en su visión periférica. Número 2. Quédese quieto y tranquilo. No entre en pánico. Párese de lado hacia el perro con los brazos cruzados para mostrar que no está interesado en desafiar al perro. Número 3. Nunca, nunca huya. Si corre, el perro correrá detrás de usted instintivamente. Número 4. Si el perro lo tumba, encórvese en posición fetal. Cúbrase la cara y las orejas con los brazos y las rodillas. Esta acción evitará lesiones graves en sus órganos vitales. Si lo muerde un perro y la piel se rompe, lávese bien las heridas con agua y jabón para prevenir cualquier infección. Consulte a su médico inmediatamente si sus heridas son graves. Informe el incidente a su agencia local de control de animales de inmediato. Es importante informar sobre la mordida del perro en caso de posible exposición a la rabia. Para obtener más consejos y otros recursos para mascotas, visite hcphtx.org o countypets.com.